Parece chicos que han lequeado más cosas, he estado de la versión JP, pero aún así está bien porque nos podemos hacer una idea de lo que se puede venir, a la vez que no, porque por ejemplo, Vanesa y Sora ya han salido, esto es nuevo en la JP, pero en nuestra versión ya lo teníamos desde hace tiempo. Y bueno, también lequearon otras cosillas, imagino que son NPCs del próximo chapter, puede ser, pero lo interesante aquí y por qué hago este vídeo es por el pulpo, gente, porque parece ser que está en los leaks, ya lo van a meter dentro de poco, no sé cuánto tardarán porque al final los leaks, vete tú a saber cuándo salen, pero que esté dentro y que lo hayan podido lequear, quiere decir que está bastante más cerca lo que parece, y este es un jefe también, no sabemos las recompensas que dará y todo esto, pero parece ser que es como el World Boss, pero tiene pinta de que es como Battle Gigas, Plakinda y estos, tampoco tenemos mucha info. Y aquí también, los que queráis ver, se han lequeado las habilidades de Nero y de Lumiere, fijaos, está guapísimo el icono, tío, del primer rey mago, qué pasada, y el de Nero también mola. Esto parece una curación, ¿verdad? Imagino que será support, como ponen los datos, pero tenemos un poco los iconos de las habilidades, y aquí tenemos también pasivas de Nero, por ejemplo, que son dos, y de Lumiere solo es uno, que son como pasivas únicas o iconos de las pasivas, que esto se llama Wizard King Dignity, Dignidad del Rey Mago, no se sabe lo que hace, y el de Nero es Metal Skin, puede ser algo de protección para el equipo entero, a lo mejor contra inmunidades, contra stuns, ya se verá, o quizás sea reducción de daño tocho que no se pueda quitar, ojo, también puede pasar. A lo mejor es como una Charlotte 2.0, pero peor, porque a Charlotte la puedes limpiar, a Nero puede que no la puedas limpiar y te mete una reducción de 50% o así, eso puede ser muy tóxico, no os voy a engañar. Y también tenemos aquí otra pasiva más, Closed Swallow, vale, no sé qué es esto, pero es que tampoco me puedo hacer una idea, parece como una X en un círculo, no sé, tío, muy raro de pensar qué puede ser esto, aquí te puedes hacer una idea, puedes decir que puede ser algo como escudos, reducción, inmunidades, una de estas cosas, pero esto ni puta idea. Y luego aquí tenemos más imágenes del pulpo, y que yo sepa, tenían como tres fases diferentes, según mostraron en el tráiler, tenían como tres formas diferentes este jefe, así que realmente no sé cómo funcionará, o quizás lo hayan cambiado y lo dejen solo con la última forma, yo qué sé. Pero también os quiero comentar una cosa, y parece ser que Black Clover Mobile ya está un poco empezando a remontar y es lo que le hacía falta, porque ya os dije desde un principio que hacía falta contenido PVE, y poco a poco lo están metiendo, porque entre que han sacado la torre, entre que van a sacar el evento de los jefes, o sea, el diario ese, que ya lo veremos, y entre que van a sacar otro nuevo jefe, ya se están centrando un poco más en el contenido PVE, y si van sacando cosas nuevas, gente, yo creo que le va a ir bien. Ahora, si lo que hacen es sacar esto y luego dejar de lado por seis meses, o cuatro meses, obviamente vamos a volver a las mismas. Por lo tanto, tienen que un poco al menos mantener el ritmo e ir sacando cosas nuevas, porque esto hace más entretenido al juego. Y la torre, la verdad que está súper bien, la torre es un modo de juego muy muy bueno, por el simple hecho de que te da recompensas impresionantes, y la dificultad está en su punto. Pero yo de lo que me he fijado es que cuanto más pasa el tiempo, hay como tropecientas formas de pasarse los pisos. Al principio tú puedes pensar, no es que se pase con el libro de Julius y ya está, pero si te pones a montar equipos raros, es que también te lo puedes llegar a pasar. O sea, como que tiene diferentes soluciones, eso me encanta, porque no te obliga tanto a centrar en ciertos personajes, sino que puedes usar otros que a lo mejor son como muy raros o muy únicos y pueden servir, como por ejemplo Sora. Ahora, sí que es cierto que obligar sí que te obliga, porque al final te está casi obligando a que utilices a Julius con su carta, pero lo que os quiero decir es que hay soluciones aparte y eso es lo que me gusta de ese modo. Porque básicamente tú puedes aprovechar la mecánica esa que te obliga a utilizar a Julius, porque esa mecánica de incrementar el daño a los demás personajes, lo puedes aprovechar en contra del juego para que con los counters de Sora revientes, tío. Es una locura, es una locura. Y bueno, también hay marcos y estas cosas, pero creo que no son tan relevantes, ¿no? Lo que importa es el tema de los personajes y el modo de juego, que ya está cada vez más cerca, así que de puta madre. Cualquier otra info que salga, estará tanto en el canal y os informaré.